Hola Juego Amigos, ¿cómo están? Yo soy Cara y estoy en la TNT 2018 en Expo Reforma. Y conmigo está un super invitado que se llama Diego y es un artista independiente. ¿Cómo estás Diego? Hola, muy bien, mucho gusto. Mucho gusto. Cuéntanos, ¿qué es lo que traes aquí a la TNT? Mira, aquí traemos una marca mexicana que acaba de salir. Llevamos dos años en el medio y estamos haciendo el lanzamiento oficial aquí a la TNT. ¡Felicidades! Muchas gracias, de hecho estamos teniendo mucho éxito y todos los personajes parece que les gusta a todos. Próximamente ya será como dentro de un mes vamos a tener nuestra serie animada en YouTube. Y todo esto lo vamos a animar en México y por manos mexicanas. Entonces no va a haber otra intromisión por parte de otros países y así. Todo es totalmente mexicano. Entonces estamos en esto. En particular, ¿tú qué parte haces? ¿Tú diseñaste los personajes? ¿Les creaste una historia? En realidad yo diseñé todo. ¿Todo? Todo. Soy concept artist de profesión. Diseñé desde el concepto hasta todos los personajes, sus historias, los colores, bla, bla, bla. Yo hice todo realmente. ¿Cuánto tiempo llevas con este proyecto? En este proyecto llevamos exactamente ya tres años desde su inicio, que fue hacer el bocetaje, plantear todas las ideas, etc. Entonces ya llevamos tres añitos. Y en esos tres años, ¿qué ha sido relativamente fácil o sorpresivamente fácil y qué ha sido muy difícil? Creo que lo más fácil es diseñar. Dibujar, diseñar, es lo más sencillo que puede haber. Y lo más difícil es acercarte a las personas. ¿Por qué? Encontrarle su gusto. ¿Qué es lo que le gusta a cada quien? Y eso llévalo a México. ¿Qué es lo que más le gusta a México? ¿Qué es lo que más le gusta a México? Todo lo kawaii. Entonces de ahí vino como, ah, mira, aquí vamos a hacerle así, así, asado. Creo que ese estudio fue el más difícil que pudimos haber hecho. Me voy a pasar tantitito para acá. ¿Nos puedes platicar sobre este personaje? Mira, él es Ashu, él es hermano de Sholi. Sholi son dos ajolotes, si quieres, mira, está ahí arriba. Son dos ajolotes y ellos se encargan de proteger a la sirenita, que la sirenita realmente es una princesa del mar. Y pues todo esto viene siendo en el Golfo de México. Toda la historia se desarrolla en el Golfo de México y las costas de Oaxaca. Y para la gente, ¿cómo ha sido que sea un producto 100% mexicano? O sea, todo lo que estás trayendo que de pronto uno podría, precisamente, tal vez por lo kawaii que es, pensar que viene de otros países. ¿Cómo ha sido la recepción de la gente en particular en estos años? Creo que todos se sorprenden muchísimo al oír que es totalmente mexicano. Y no se esperan que un producto de esta calidad y imágenes de esta calidad puedan ser mexicanas, ¿no? Estamos acostumbrados muchos a ver en marcas mexicanas como personajes muy sencillos. Y aquí la idea, cuando me ofrecieron hacer todo esto, fue darle una vuelta a todo lo que está ahorita en boga en México y lo que no se está viendo. Yo soy geek desde súper chiquito, entonces dije, pues ¿por qué no voltean a ver esta parte? Aquí hay mucho potencial y todos queremos formar parte. Oye, y una pregunta extraña, tal vez. ¿Por qué si es un trabajo mexicano, 100% mexicano, de las costas mexicanas, el personaje se llama Hanna? Hanna tiene que ver con una característica personal, muy privada, realmente, pero es un homenaje a una persona. Ok, ok. Esa pasión es maravillosa. Oye, ¿dónde te podemos encontrar? Mira, nos pueden encontrar en nuestra página web, que es www.hanna.com.mx Y en Facebook nos encuentras como Hanna Xiu Xiu. Xiu viene del maya que refiere al agua. Y es un apellido que se mantiene todavía en las costas de Guatemala. Y cuéntanos así rápidamente, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué podemos encontrar en tu página? Mira, ahorita lo que tenemos muy presente son las playeras, que son nuevecitas. Tenemos los pinas, tenemos post-its, tenemos calcomanías, tenemos hojas para decorar, Tenemos yurex, tenemos libretas, tenemos crayolas, gises, rompecabezas, bolsas, frits, libretas, esmaltes, bastidores para pintar y ya. Muy bien. De hecho, Juego Amigos, sí les puedo decir que cuando ustedes están pasando aquí, que hay un mar de gente, les digo que es como la friki plaza en sábado, uno de los stands que más gente tiene es este. Y si pueden ver aquí a la izquierda, no han dejado de vender. No se ha llegado de juntar la gente. Tienen acuarelas también, es lo que estoy viendo. Sí, tenemos todo lo de arte también. Aquí no lo pudimos traer, pero tenemos sketchbooks, manejamos sketchbooks para lápices, para acuarela, para tintas, etc. Por último, haz lo que quieras compartir con nuestros Juego Amigos que te están viendo. Por favor, a todos los que nos están viendo, apóyennos, esto es algo 100% mexicano. Y también nuestro mensaje es, cuiden mucho a nuestro planeta, es lo único que tenemos y es donde podemos vivir. Fuertes palabras, ya lo saben Juego Amigos, ya saben dónde encontrarlos. Yo soy Cara y sigo aquí en la TNT 2018 en Expo Reforma. ¡Besos muchos!